Curiosillos, curiosillas, os traigo una lección de esas que a simple vista decís ¡Uh, el when y el while, Dios mío, esto no lo voy a aprender en la vida, me armo un lío terrible, nunca sé cuándo poner when y cuándo poner while. Pues aquí te lo voy a resolver rapidito, fácilmente, con ejemplos y ejercicios. ¿Quieres ver lo sencillo que es distinguirlo y cómo no equivocarte nunca a la hora de utilizarlo? Pues vamos a verlo y así aprendes a usar el past continuous en combinación con el past simple. ¡Vamos allá! ¡Ponte la pila! ¡Vamos! Bueno, en primer lugar, ¿qué significa when y qué significa while? Fácil, when significa cuándo, while significa mientras. ¿Y por qué supone tanto problema en inglés a la hora de saber cuándo poner when y cuándo poner while? Pues supone un problema porque tendemos a traducir en español lo que queremos decir en inglés. Y en español podemos decir cuándo a todas horas, cuando estaba cocinando, cuando llegó mi padre, cuando estaba montando en bici, cuando sonó el teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre creemos que podemos poner when a todas horas, pero en inglés son un poquito más estrictos a la hora de utilizar estas dos palabras. Y when lo van a utilizar en casos más concretos del pasado simple. Mientras que while, al significar mientras, ya nos está indicando algo que está en progreso. Mientras estaba cocinando, mientras estaba paseando, mientras estaba cantando. O sea que aquí va este primer truquito. Vamos a verlo muy fácilmente con este ejemplo que os pongo aquí. Observad bien esta oración. Dice, I was cooking, past continuous, when, cuando, the telephone rang. Cuando el teléfono sonó. Si os fijáis, el when, cuando, está antes de un verbo en pasado simple. ¿Por qué? Porque estoy indicando cuándo sucede una acción concreta en el pasado, que es que el teléfono sonó. Y esta acción está interrumpiendo de alguna manera a esta otra que está en progreso. ¿Cuál es la que está en progreso? Que yo estaba cocinando. ¿Cuál es la que sucede en medio de esta acción que está en progreso? Que el teléfono sonó. Pues cuando el teléfono sonó. ¿Bien? Sin embargo, esta misma oración le podemos dar la vuelta y decir, el teléfono sonó mientras yo estaba cocinando. Muchos diréis, bueno, pero también puedo decir, when, cuando, yo estaba cocinando. Claro, aquí está el fallo en que estás pensando en español. En inglés no dicen cuando yo estaba cocinando, dicen mientras yo estaba cocinando. Entonces, aquí la clave está en pensar que el mientras va siempre a preceder un verbo que está en progreso. Es decir, when va a ir siempre delante del past simple y while va a ir siempre delante del past continuous. Creo que esta es la clave para que identifiquéis bien. ¿Cuándo poner while y cuándo poner when? Si os fijáis, la oración es la misma. Solo le he dado la vuelta. Y he dicho, estaba cocinando. ¿Cuándo? El teléfono sonó. El teléfono sonó. Mientras estaba cocinando. Nunca jamás voy a decir when, cuando, yo estaba cocinando. Porque en inglés son mucho más cuadriculados. Y tienen que utilizar la palabra correcta y exacta que es while, mientras. Vamos a verlo en más ejemplitos para que se os quede bien, bien, bien grabado aquí. Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, vamos a ver cómo hacer estos ejemplos de aquí. Veamos, dice, you took a photo, tú tomaste una foto. Aquí debemos de poner cuando o mientras, I was jumping, yo estaba saltando. Es decir, que tengo aquí el pasado simple, aquí el past continuous, esta es la acción que sucede en medio de esta otra que es la que está en progreso. Si esta es la que está en progreso, lo que tengo que poner delante es el mientras, porque la misma palabra mientras está indicando algo que ya está o estaba sucediendo. Entonces diremos, you took a photo, while, en este caso, mientras, yo estaba saltando. Mientras que se producía la acción de saltar, tú, clic, tomaste la foto, ¿vale? Lo mismo, pero si queremos utilizar when, o para que veáis cómo utilizar el when, sería, I was jumping, yo estaba saltando, y en medio de esa acción, you took a photo, tomaste una foto. Aquí tenemos el pasado simple, porque esta es la acción que sucede en un momento concreto. ¿En qué momento concreto? Pues en medio de esta otra, justo cuando estaba saltando. Como esto es un pasado simple, antes del pasado simple voy a poner when, porque indica cuando, un momento preciso. Quedaría, I was jumping, when, justo cuando, you took a photo. ¡Vale, vamos! Siguiente dice, I was studying, past continuous, or when, or why, Sarah came around. Sarah pasó por aquí. Yo estaba estudiando acción en progreso, cuando, o mientras, Sarah se pasó por aquí. Esta está en past simple, came around, se pasó por aquí. Si está en pasado simple es porque esta acción es la que sucede en un momento concreto. ¿Qué momento concreto? Pues en medio de esta otra, que es la que está en progreso. Delante del past simple, como me indica un momento concreto, tengo que decir when, cuando, Sarah came around. I was studying when Sarah came around. Vale, vamos a ver esto mismo utilizando while. Sarah came around, Sarah se pasó por aquí. I was studying, cuando, mientras, yo estaba estudiando. ¿Qué diremos? Lo que nos lleva a confusión en español es que decimos para todo cuando. Pero en inglés no es correcto decir aquí cuando. Como esta acción está en progreso, tengo que decir mientras estaba estudiando. ¿Cómo se dice mientras? While, muy bien. El while precede a la acción que está en progreso. En este caso, yo estaba estudiando. Eso estaba ahí en movimiento. Sarah came around while I was studying. En esta otra dice, I was cycling. Yo estaba andando en bici. The rain started. La lluvia comenzó. Tenemos que elegir when o while. Esta es la acción que sucede en medio de esta otra. Si lo quiero decir de otra forma, puedo decir the rain started, la lluvia comenzó, cuando, mientras, I was cycling. Esta es la acción que está en progreso en este momento en que la lluvia comenzó. Esta me la pones aquí, en los comentarios, que quiero ver si lo has entendido. Pero hay una cuestión por aquí sobrevolando, que es, ¿qué pasa cuando dos acciones se dan al mismo tiempo? No cuando una interrumpe a otra, sino cuando son acciones paralelas. Te lo cuento, un minutito. Lo has pillado, lo has entendido fenomenal. Por eso ahora mismo vas a darle like a este vídeo y te vas a suscribir y vas a darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publico una nueva lección. Porque son todas así de sencillas. Te estabas haciendo mucho jaleo con el buen y con el guay. Y en un periquete hemos despejado todas las dudas. Además, aquí abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar ejercicios para que practiques. Y son ejercicios que tú mismo puedes corregir y ver en qué ejercicio estás fallando, en qué situación no lo estás haciendo bien. Para que vuelvas a ver el vídeo, vuelvas a repasar otras lecciones, las que tú creas que necesitas repasar. Hay una situación que no hemos comentado y es que a veces hay acciones que se producen al mismo tiempo. Son acciones paralelas, se están dando a la vez. En ese caso vamos a decir, mientras que yo estaba haciendo tal cosa, fulanito estaba haciendo tal otra. ¿Vale? Sencillo, muy fácil de entender. Vamos a ver, lo dice. I was reading, yo estaba leyendo, while, mientras, she was cooking. Bien, dos acciones en progreso, que significa que las dos se están produciendo en el mismo momento. No hay una acción que interrumpa a otra. No hay una acción en pasado simple que interrumpe a la que está en pasado continuo, no. En este caso las dos cosas se están produciendo a la vez. Y como es una acción que está en progreso, tengo que utilizar el while, el mientras. Ya sé que en español podemos decir también cuando. Yo estaba leyendo cuando ella estaba cocinando. Pero en inglés son más estrictos y no utilizan la palabra cuando para referirse a una acción en progreso. Van a utilizar la palabra mientras, while. Ellos estaban jugando mientras yo estaba estudiando. Las dos acciones se estaban produciendo al mismo tiempo. Las dos estaban en progreso a la vez. Por eso ambas acciones están en past continuous. Y por eso estoy utilizando el while, aunque en español en mi cabeza me diga, pero también puedo decir cuando. En español sí, en inglés no. Decimos mientras, while. Y hasta aquí este tema. Espero haberte ayudado, espero haberte despejado las dudas. Déjame tus dudas aquí en los comentarios. Yo te las resolveré en cuanto pueda. En cuanto pueda, perdón. Me dejáis vuestras dudas, hacéis los ejercicios, me contáis si os he ayudado o no. Y así yo me motivo y sigo grabando vídeos para seguir enseñándote más cositas en inglés. Espero que te haya gustado. Espero que practiques mucho con los ejercicios que te dejo en el link. Y nos vemos muy prontito en la próxima lección. ¡Hasta pronto!